Bueno, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ir al karaoke? ¿Al karaoke? Pero si tú cantas fatal. Bueno, pues a bailar. Hay que poner fecha ya. Venga, vale. Mira quién viene por ahí. Hola, pero que estés liando, que se os escucha desde la boca del metro. Venga, vamos para adentro. Gracias.